¿En qué momento se encuentra el Partido Revolucionario Institucional? ¿Te llevas desde que asumiste como oposición, pero desde antes era oposición? ¿Has sabido ser oposición el PRI en Nayarit y en México? Eso es un calificativo que el ciudadano debe de decirnos, el electorado debe decirnos. Nosotros en este momento con las condiciones, déjame decirte Rafa, déjame decirte Lorena, que tu servidor como dirigente del PRI, y es algo que vale la pena decirlo, tiene un cargo honorario. No cobro un solo peso por hacer mi trabajo como oposición, tratando de contestar puntualmente esa pregunta. Y sin embargo, todos los días, todos los días desde que amanece hasta que oscurece, me dedico a ser presidente del PRI y hacer todo lo necesario para que la alternancia llegue. Ahora que dice que le pusieron ese calificativo de oposición, ¿qué tanto se ha transformado el PRI desde que estaba en el poder a este momento? Es que nosotros no queremos ser oposición. Estamos trabajando para hacer de nueva cuenta una opción. ¿Y ese trabajo incluye mayor afiliación? ¿Ha crecido la afiliación en Nayarit en particular? Ampliamente, ampliamente. Nosotros tenemos un padrón amplio de afiliados, tenemos alrededor, creo que somos el partido que más afiliados tiene, incluyendo el que está gobernando. ¿Cómo hacer atractivo o cómo intentas hacer atractivo al PRI hoy en día en Nayarit? Con candidatos, con propuesta, con perfiles... Pero en este momento todavía no hay candidatos. No hay candidatos, pero... O sea, el trabajo del partido antes de la elección, el pesado trabajo que se debe hacer en un partido político. El trabajo de un partido político es hacer elecciones. Y hacer elecciones significa organizar a un sinnúmero de gentes en torno a ese proceso. Pero la parte más importante radica en construir perfiles. Es decir, cada presidente de partido tiene que ser un gran escultor. Debe descubrir sus musas y de esas piedras tiene que cincelarlas todos los días, todos los días, para poderle presentar al electorado un perfil rentable, un buen candidato, pero no solo un buen candidato. Tiene que tener las características de un buen gobernante. Regresando a la transformación del PRI, ¿qué dicen los priistas de antaño? Aquellos que incluso eran llamados como los dinosaurios. ¿Qué dicen? ¿Cómo toman esta transformación de la política en nuestro país? Siento... no siento ningún rechazo, siento un respaldo total, no siento ningún obstáculo. Se están adaptando también, porque quedan muchos priistas de antaño. Pero totalmente. ¿Siguen siendo las fortalezas del PRI? Hace unos días, las fortalezas del PRI son ellos y todos los que están trabajando, todos son fortaleza. Hace unos días tuvimos la toma de protesta del Consejo Político Estatal y estuvo una gran parte de esa gente a la que no te refieres. Y todos con un respaldo extraordinario. Tenemos tantas ganas de que el gobierno tenga un equilibrio en el poder, que estamos trabajando todos unidos intensamente para ello. Y luego ir de la mano con PAN y PRD, que durante muchas elecciones habían sido los grandes adversarios, en el 2024 van a ir juntos. ¿Cómo hacer ver que no es solo el PRI, sino una alianza? El Frente Amplio por México, que ya es una realidad, va más allá del PRI, del PAN, el PRD y muchos otros partidos políticos que se incluyan. Es un Frente Amplio totalmente donde el ciudadano es prioridad, donde tiene espacios, donde su voz cuenta. Tan es así que tenemos un proceso o un proceso para quien va a coordinar el Frente Amplio por México, que creo que en un ejercicio inédito tiene el próximo domingo 3 de septiembre. No es una elección, sino que es una forma de participación ciudadana. Entonces va más allá de los partidos políticos. ¿Cómo hacerle ver a los ciudadanos, o en este caso a quienes pertenecen al PRI, que no es solamente un interés por la permanencia como instituto político, por la sobrevivencia como partido político, sino que es un interés real por volver al poder y regresar a la forma de gobierno que se tenía antes? Porque la alternancia llegó para quedarse. Lo que pasa hoy con nosotros pasó ayer con otros partidos políticos, con Morena, con el PAN en algún tiempo, el PRD en otro momento. Eso llegó para quedarse. Es más, yo soy de los que lucharon para eso. Luchamos para que hubiera alternancia. Hoy solo nos toca estarnos reconstruyendo y entregando o preparándonos con una nueva forma de presentarnos a la sociedad, pero vamos a gobernar en la siguiente. Ha habido casos antes donde figuras del PRI, al no ser los candidatos del PRI, saltaban otras opciones. Hoy si Morena escoge a alguien y el otro competitivo no puede y se refugia acá, ¿tiene posibilidades de ser abanderado o abanderada? Se siguen yendo, se siguen yendo. Y creo yo que esta década fue una década difícil porque la parte de los valores de los políticos se deterioró mucho. Se deterioró mucho. Entonces era muy fácil brincar de un partido político a otro. empieza una década donde la sociedad, no los partidos políticos, exigen congruencia en la persona que los va a representar. ¿Qué opina el PRI bajo su presidencia? ¿Qué opinan de las encuestas? ¿De las encuestas en general? ¿Son confiables? ¿Son creíbles? ¿Trabajan cuando conocen resultados? Cuando las realiza gente con la credibilidad de ustedes, como la de Rafa Vargas, creemos en ellas y hacemos estrategias con ellas. Le voy a... Si creemos. Bueno, y entonces esto me lleva a mi siguiente pregunta. Las respuestas de la ciudadanía hay un rechazo importante hacia los institutos políticos y el Partido Revolucionario Institucional no se queda atrás. ¿Qué hacer para contrarrestar este rechazo de ese sector? Resultados en los gobiernos. Eso es lo que se tiene que hacer. Cuando se es gobierno hay que tener resultados. No hay otro mecanismo. Los partidos políticos por sí solo, y no solo este, todos los partidos están... Y no solo en México, en América Latina, en Europa, están pasando por una crisis. Una crisis que se debe de asumir y entender. Así es de que hay que buscar a los mejores perfiles, no solo para que sean muy buenos candidatos, porque los encontramos, sin duda alguna, que se comporten a la altura de lo que los electores quieren al momento de gobernar. Creo que es muy obvio, una de las estrategias de Morena, del presidente, es apostarle a los programas sociales. De hecho, ahora en su campaña de informe está anunciando el 25% de aumento al tema de los adultos mayores. ¿Cuál es la criptonita que va a ofrecer el PRI para contener ese tipo de acciones o de propuestas? Nosotros no tenemos que esforzarnos mucho, esa es la verdad. Porque tenemos un presidente de la república que habla mucho, pero que trabaja bien poquito, casi nada. Entonces, la gente empieza a despertar. Todos los gobiernos, cuando entran, gozan de un bono democrático. Es decir, el espacio que te da la sociedad para que hagas todo lo que tengas en tu mente y lo transformes en políticas públicas. Después de eso es muy exigente. Y hoy tenemos una crisis en seguridad pública. Tenemos una crisis en el tema económico. Hemos perdido, no solamente no avanzamos, sino que decrecimos. Tenemos una crisis terriblemente en salud. Tenemos, por empleo, tremendamente, un desempleo terrible. Entre otras cosas, te voy a poner un ejemplo bien práctico. Cuando el presidente de la república entró, el cilindro de gas vanía 450 pesos. Y ahorita, como ama de casa, Lorena, ¿cuánto vale? 612. ¿Cuánto vale el cilindro de gas? 12, había subido a 650, llevó casi a los 700 y bueno, ahorita ya está en 512. Entonces. ¿Algo más? ¿Verdad? ¿Se ha dicho que le dije tomate? Sí. Entonces, vamos a esperar que la gente califique, la gente no se equivoca. ¿Y en lo local cuál es tu evaluación? ¿Gobernador Navarro, alcaldes como Geraldine, Mirta, que son las grandes ciudades, Eduardo, en Santiago y Escuintla? Mira, de Nayarit me pesa mucho la política de carpetas que se están haciendo. Creo que cuando impera el diálogo, cuando impera la socialización, cuando un gobernante resuelve las cosas por la vía del diálogo, todos ganan, todos ganan. Siempre hay forma de que todo mundo trabaje y gane. En este momento creo yo que si la política continúa como hasta el momento, vamos a tener que hacer de Nayarit una gran prisión. Movimiento Ciudadano en este momento es como una moneda en el aire, corríjame si me equivoco, por favor, pero podría sumarse a las filas del revolucionario institucional o en este caso a este frente que se está formando. Hay coqueteos importantes, por ejemplo, con el gobernador de Jalisco. A mí me encantaría, me encantaría que se hiciera un frente amplio completo, donde estuviéramos todos los partidos políticos. Creo que si esto se cristaliza, la elección está definida y la ganamos nosotros. De lo contrario, toca hacer un trabajo donde los candidatos van a tener que hacer compromisos extraordinarios para poder estar en la atención del electorado. Entonces, las elecciones son estrategia y las elecciones se juega a dividirlas o aliarlos. Por eso, Morena en este momento tiene de aliados al Verde Ecologista y al PT. Son partidos que le ayudan en algo también. Señalas y con razón que se buscan los mejores perfiles, hombres y mujeres, pero también hay que hacer el cruce, no solo con género, sino con edad y con todos los otros segmentos que tienes que cumplir por la ley. Entonces, eso me imagino que complica un poco la ecuación, pero pues también es una oportunidad donde se ven los partidos hasta cierto punto obligados a postular a mujeres, a jóvenes. ¿Cómo va ahí el PRI en esa segmentación, en esa invitación a estos otros segmentos? Bien, te digo que nosotros somos escultores. Por eso seguimos siendo los grandes proveedores de todos los partidos políticos en cuadros, porque somos el único partido con capacidad de hacer partido y hacer partido es esa pregunta. Es el que va, descubre al mejor camarógrafo y le ve un perfil y lo va cincelando. Nosotros tenemos detectados líderes extraordinarios desde Guajicori hasta Islán del Río, desde San Blas hasta El Nayar. Tenemos detectados perfiles extraordinarios y estamos todos los días trabajando con ellos para presentárselos a la sociedad en breve. Y sin embargo, puede ser que tengas una excelente opción y le toque ahí en el Frente Amplio al PAN o al PRD. No, creo yo que en esta dirigencia no vamos a aceptar ese tipo de bondades o de bonanzas o de entregas. Creo yo que debe de ser el que sea el mejor perfil en ese momento que coincida con el Frente Amplio por México. No importa que el PRI no tenga un solo aspirante o así tenga la mayoría, pero deben de salir los mejores. ¿Qué es lo más difícil en este momento de ser político o candidato? ¿Qué es lo más complicado? La falta de credibilidad del ciudadano. Tú haces un esfuerzo de buena fe, te levantas todos los días, platicas con la familia, trabajas con ellos, el núcleo familiar y luego te vienes a organizar un Estado, a colaborarle a un Estado. ¿Pero la falta de credibilidad se la habrían ganado a pulso? ¿Quién? Pues los funcionarios, los políticos o los candidatos, en este caso. Sí. De que la gente ya no confíe. Sí. Sí, pero lo más triste no es eso. Es que de un tiempo para acá, que la mercadotecnia ganó terreno sobre la política, sobre el contacto directo. Entonces, las elecciones no las gana el mejor, las gana el que golpea mejor. Entonces, dicen algunos que ganar la elección no es lo importante, no es saber cómo ganar la elección, sino cómo hacer perder al de enfrente. Y se han hecho campañas sin ética, sin respeto, donde no traen propuestas. Ya la gente a veces ni siquiera se fija en las propuestas, sino qué están diciendo del adversario. Y ese tema trae un deterioro no solamente para la política, para la credibilidad de los políticos, sino para la sociedad misma, porque no siempre llegan los mejores, llegan los más populares. Pues a ver cómo nos va el año que entra. Armando Vélez, presidente de Prín, de Yari, dejemos de hablar por hablar. Tu mensaje final, por favor. Quiero, por conducto de ustedes, invitar a todos los ciudadanos que se inscribieron en el padrón del Frente Amplio por México para que vayan a participar el próximo 3 de septiembre. Nosotros esperamos un proceso bonito, un proceso hermoso, muy participativo. Vamos a tener casillas en el municipio de Tecuala, vamos a tener casillas en Rosa Morada, vamos a tener casilla en Santiago, vamos a tener casillas en San Blas, en Tepic, ahí en la plaza principal, en Jalisco, en Bahía de Banderas, en Nistlán, y en Jala. Y los esperamos, esperamos su participación. Y muchísimas gracias, Lorena, y muchísimas gracias, Rafael. Gracias, presidente. Gracias, Jorge. Gracias, Jorge. Gracias por ver el video